Diga Jesús, vino a preparar una familia, pero no una familia en chisme, no una familia en envidia, no una familia en orgullo, no una familia en contienda, sino una verdadera familia con el amor de Dios. Diga Jesús, primeramente siendo circuncidados por dentro, primeramente santificados por dentro, y luego manifestamos por fuera, estoy completo, a mí no me venga con cuento, en las fotos del Pablo lo va claro, primero el de Salonicense, hablando de la venida de Cristo Jesús, él dice, y el propio Dios te pasa, lo santifique por completo, y vuestro ser se ha guardado irreprensiblemente, espíritu, alma y cuerpo, ¿para qué? ¿para qué? Para la venida de la Anticristo, ¿de la Anticristo? ¿para la venida de quién? De él que estaba perdido, dígale, esperando a Cristo que estamos, dígale, pero mundanos nos vamos para el cielo, dígale, descarriados nos vamos para el cielo, dígale, diga, mundanos, no podemos predicar a los que están afuera, dígale, lleno de la unción, dígale, lleno de la gloria de Dios, dígale, lleno de la presencia, porque hay gente que nada más se enfocan a lo exterior diga, son fariseos diga fariseos, echa para allá mira que tú fuiste que entregarte a Cristo ¿usted sabe que había un fariseo que andaba con Jesús? ay papá, papá, aquí es que vengo aquí es que vengo el Cristo que vino a formar la iglesia que vino a hundir una familia era necesario recoger ese fariseo hay gente que está a tu lado no le pide a Dios que te lo quite pide a Dios que lo deje a tu lado porque son la gente que Dios la ha puesto a tu lado para capacitarte para que no te muertes el predicador está hablando de muerte sí, sí Cristo tuvo que morir para que ustedes en esta hora estemos levantando nuestras manos